Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la serie de Baraja del Suscriptor, en la que probamos como siempre mazos que me mandáis vosotros. Y bueno, voy seleccionando de forma diferente, intentando que haya variedad sobre todo, y sobre todo que cumpláis las condiciones que impuse de que sean cartas que tengo. Como siempre en la descripción, si no se me olvida como alguna vez, tendréis el enlace a saber como participar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a jugar un mazo enviado por Nilderiz, de Chaman, que es un mazo un poco especial, dado que está hecho, bueno, no para competir a alto nivel, ni para ganar grandes cosas, sino para poder ganar mientras completamos una de las misiones más pesadas del juego, que es la de jugar, no sé si son 40 birros de coste dos o menos, aproximadamente, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por ahí anda. Así que es una baraja de muy bajo coste, como podéis ver, la curva de maná es asombrosamente baja. Solo tenemos, ahí veo, cuatro esbirros que cuesten más de dos, y unos poquitos hechizos, bueno, los hechizos realmente no es que importen mucho de cara a completar esa misión. Y así a primera vista, pues él ya comentó que le cuesta ganar a mago, lógicamente, ya que tenemos demasiada cosa que solo tiene uno de vida. Probablemente contra Picardot también le cueste ganar. Contra lo demás ya veremos, en principio según Nilderiz es capaz de ganar. Bueno, tiene, ya veis, muchos bichos pequeñitos, los Dracoalcones, que se potencian bastante bien, tanto con el arma de muerde en piedra, como los Totten, o las ansias de sangre, las escuderas argentas, los gnomos varias, los infiltrados wargues, prácticamente estos son de los mejores de coste uno que existen en el juego, estos tres de aquí. Bueno, el acabador de botines, ingeniero novata, que nos permiten robar, para no quedarnos sin cartas, los Totten, que potencian, sin duda, junto con nuestros propios Totten, que podremos invocar después del héroe. Y ya otras cartas más para robar, en que no nos importa que no tengan ataque, ya que vamos a terminar matando que siempre con ansias de sangre, maestra de secta también para robar, imagino. Y bueno, tenemos algunos hechizos, la arma muerde en piedra, la descarga de rampa, el rampo, el burcado, el arma muerde en piedra, se puede usar, como he dicho, con el Dracoalcones, lo demás es un poco de removal, variado. Vale, tenemos bastante variedad, aquí solo una copia de cada uno, que supongo que, como robaremos relativamente bastante, si no tenemos muy mala suerte, pues podremos usar el mejor en cada situación, y va a ser una baraja algo extraña de jugar, no creo que esté muy preparado para jugarla, pero como siempre es divertido jugar mazos diferentes, así que vamos a ello. En modo sin rango, ya que el objetivo de esta baraja es completar una misión de forma eficiente, ya puede ser sin perder. Aunque con mi suerte seguramente nos va a tocar todos magos y picaros, así que ya veremos qué tal nos salvamos. También proponía algunas. Mira, ahí va el primer mago. Espero que al menos me salga... Bueno, no tenemos nada bueno aquí. El bifurcado creo que... Bueno, vamos a ver... Me lo voy a dejar por si fuera una... Alguna baraja extraña. Puf, mala mano más horrible. Esto... Bueno, de hecho, bueno... Voy a empezar con el humos varia, dado que tendría que gastar la moneda para usar poder verlo y matarlo. Ahí está. De esta forma si esta baraja no deberá poder ganar nunca un mago, así que haremos lo que podamos. Un rabioso... Maravilloso. Vamos a ver... Podríamos matarlo... Mender una ingeniera... Y bueno... No nos preocupa demasiado la sobrecarga, dado que no tenemos casi nada que cueste más de tres. Un acólito de dolor, por su parte... Bueno, con este no va a recibir daño, así que... Voy a bajar mi propio acólito del dolor. El problema va a ser cuando llegue a los blizzards, o llegue a cualquier cosa de esas, nos va a destrozar. Bueno, maravilloso. Me imagino que no va a ayudar mucho. Vamos a ver si tengo la suerte. Un provocar... Bueno, pues... Y bueno, ya estamos en nivel ventisca, aunque simplemente un cono de hielo nos destrozaría. Draco azul. Perfecto. Para nosotros es perfecto. Creo que voy a bajar. No sé. Es un poco extraño esta situación en este mazo. Me ha un poco bifurcado. Voy a hacer dos y dos. Vamos a ver si tengo la suerte de que me salga poder de hechizos. No va a haber esa suerte. Bueno, vamos a ver. Va a ser un sufrimiento intentar ganar esto. Mira la mano que tiene. Un rabioso. Una clériga. No sé por qué. ¿Por qué no me mata los bichos, sinceramente? La verdad es que no lo entiendo. Si robáramos un blue lash, podríamos hacer algo, pero... Ciertamente... No está acompañando la suerte. Mmmmm... Dos, tres, cuatro... Ni siquiera puedo matarlo todo. Se va a hacer un... Bueno, da igual. Realmente da igual. Vamos al lío. Ahora me voy a comer un blizzard o lo que sea, pero es que no tengo... Ahora sales. No tengo muchas posibilidades. O un fogonazo o cualquier cosa. Seguramente me va a caer ya un fogonazo. Y directamente ya no vamos a poder remontar. Así que nada, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí tengo cinco daños. Bueno, aquí tengo cinco daños. Un town. Un town. Un town. Un town. Un town. Que bien. Que bien. Pues nada. Cinco. Esto ya no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Bueno Ya no me sale el de poder de hechizos Cuando no sirve para nada Que bien Estamos haciendo un poco ridículo Alargando la partida Ya que no vamos a poder ganar en ninguna situación Más contra un mago Que nos saca 4 cartas Pero es entretenido Al menos Esto es todo lo que vas a hacer Bueno Si tengo mucha suerte Con lo que robo lo mismo puedo ganar Pero necesitaría una suerte inmensa Vamos a ver Más ya de sangre Ciertamente No me llevaría muy lejos Podría ser 12 12 12 14 Daños Eso si sobrevive Ciertamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perú Interesantemente El señor de los piros Eso es que la podíamos haber ganado Si llegamos a robar Un blue glass Antes Ya que ha jugado muy raro el mago Se la ha jugado demasiado 100.000 misiones Y por desgracia Ninguna es la que estamos Jugando Para conseguir No sé Espero que no me vuelva a tocar El mago Estoy por cancelar Y darle otra vez Porque si me toca otro mago No debería poder ganar A ningún mago A no ser que juegue horriblemente O tenga mucha suerte O juegue mucho peor que yo Pero es que Hay que jugar muy mal Un mago Para perder Contra alguien Que baja solo cosas De uno de vida Y ahora un pícaro Que es el segundo peor Para ganar con este mazo Va a estar divertido Bueno Lo que está claro Es que en la partida anterior Y además esto es una basura de mano En la partida anterior Habríamos Habríamos Casi completado la misión Prácticamente Hemos jugado una infinidad De bichos de coste bajo Y bueno Tengo Con un Con casi No sé si son Ocho bichos De coste uno No me sale ninguno Es Absolutamente Maravilloso Moneda Y encima Me comba Gracias Sin duda Muchas gracias Ahora Seguro que es uno de estos Que tiene uno de daño A todos Y robar Para poder Liármela Que bien Estamos jugando Contra el tipo De pícaros Precisamente Que no Vamos a poder Ganar Tampoco No voy a atacar Es absurdo Atacar No voy a atacar ¿Alguna carta Peor Para robar Creo que no Ahora seguro Que va a tener algo Para matar a esto Y poder matarme Al totem O matarme Al totem Directamente Bueno Va a tener Las dos puñaladas En la mano Y los dos agentes En la mano Genial Bueno Otra partida Perdida De forma Ridícula Por supuesto Ya que Solo nos van a tocar Las clases A las que no podemos Ganar Con esta baraja Es la suerte Habitual De hecho Es absurdo La combinación De cartas Que me están saliendo También ¿Por qué no me sale Ahora el removal Me sale Una que el maleficio Que es la peor En esta situación Con muchísima diferencia Es absurdamente Ridículo Tengo que Que jugar De forma Altamente Ineficiente Contra un pícaro O un mago No podemos Hacer nada No se No se me ocurre Cómo poder Ganarle A alguien Que te puede Matar Todos los esbirros Usando el poder De héroe Y madre mía Encima está teniendo La suerte De su vida Es Para flipar No sirve No sirve para nada Tampoco estoy teniendo Ninguna suerte Robando Ciertamente Con algún Lightning Ball Anteriormente Podría estar En una mejor situación Ahora mismo Ya voy perdiendo En absolutamente Todos los sentidos Posibles En el juego Tanto en cartas Como en vida Como en presencia En la mesa Y siendo una baraja Que tiene ganas En pocos turnos Pues Doble enano No está nada mal No está nada mal Bueno Va por la cabeza Con todo No hay forma De que esta baraja Pueda quitarle Esa vida 6 10 12 Lo único que puedo intentar Es Meterle el miedo Y hasta que me gana El siguiente turno Porque no hay otra cosa Que pueda hacer Que es lo que va a hacer Ganarme En cuanto tenga Un evisceral Que lo va a tener Con la suerte que ha tenido No Va a tener las dos cosas El evisceral Y ahí está Bueno Vamos a darnos prisa Como que bien jugada Si no puedo ganarte Con esta baraja Bueno Aparte que has tenido La mayor suerte Del universo En todo lo que tenías Que robar Para ganarme Y yo he robado El único remove Al que no me valía De nada De nuevo Seguramente Habremos jugado Un montón de De coste bajo Vamos a ver Si podemos comprobar Que esta baraja Es capaz de ganar Aunque El problema Es que yo tengo Aunque estoy jugando Sin rango Tengo el MMR Muy alto O sea Me toca gente buena Ya que prácticamente No pierdo nunca Jugando sin rango Solo pierdo Cuando grabo estos vídeos De barajas Extrañas Y demás El resto del tiempo Tengo Al menos Un 75% De victoria Otro mago Lo siento Pero No quiero hacer Un vídeo Tan absurdo Vamos a intentar Encontrar Algún oponente Que no sea Un mago O un pícaro Además Si me baja El MMR Seguramente Podré hacer Algo mejor Bueno Un guerrero Como Robunarma También hemos perdido De todos modos Vamos a ver Bueno Salgo Segundo Algo es algo Una mano Totalmente mala Pero bueno Vamos a ver Algo podremos hacer Va a depender De que tipo De guerrero sea Vamos a ver Bueno vamos A poner A la ingeniera Si baja Un arma 3-2 Pues Nos podemos retirar Prácticamente Si no Pues Tal vez Podamos hacer algo Bueno Un asaltante No es lo peor Que nos podría suceder Es suficientemente Malo Porque nos obliga A hacer eso Y no poder jugar Nada más ¿Por qué todo Tiene más de 2 De vida? La verdad Es que Madre mía Que te bajen Dos cosas De más De 3 De vida En los primeros Turnos No es nada Normal En ninguna Partida Pero nada Nada frecuente No entiendo Cómo podemos tener Esta suerte Bueno si es mi suerte Habitual jugando Cuando grabo un vídeo Y le sale Un codo de estampida ¿Quién lleva Un codo de estampida En una baraja De guerrero? En la risa Esto es la Esto le voy a pegar Vale Por si no sonríe La suerte Y no consigue bajar Una cosa Que tenga 100.000 de vida Otra vez Supongo Que va a pasar De largo Y tiene Un capataz Para sacar Una eficiencia Brutal Bueno vamos a ver Bueno Un dragaz No sirve Para nada Necesitaría Poder de hechizos No va a salir Como no No Para que va a salir El poder de hechizos En el costigante Oye Ya me he hecho Lucharé En el costigante No me encuentro Y si hubiera Y si hubiera Bajado algo Con menos de 3 De vida En los primeros turnos Esta la habríamos ganado En este momento Con el ansia de sangre Ya que podríamos haber Intercambiado con las armas Inicialmente Espero que vaya a la cabeza Si va a la cabeza Y se va a poner armadura Seguramente Tiene cosas con carga Así que vamos a ver Solo puedo Meterle Creo que tengo que ir A por Todas Es que la probabilidad De que me salga El town Es tan pequeña Vamos a ver Vamos a ver Ay Le puedo meter Con esto Serían 15 16 17 18 19 Daños No lo puedo matar Este turno Así que vamos a intentar Buscar Que me salga Para buscar Así que vamos a ver Si tengo un poco De suerte Y aguanto Otro turno Mira de batalla Roba una carta Todo tiene carga Unificaremos La cuente Bueno Va a matar Eso La cuente No me va a matar Un bicho O me va a ir a la cabeza Me va a la cabeza Bueno Si tengo suerte Robando Puedo ganar Si no Bueno Esto es Vamos a ver Este sería Un 6 12 12 12 Bueno Esto da No tengo que pensar Mucho La verdad Si llego Llego Y si no llego No llego Ya me sobraba El arma Bueno Hemos ganado Al menos Una partida Y mira que Hemos empezado Bastante mal Pero Al final La suerte Nos han sonreído Creo que Con el rayo No llegaba Ya que Ese totem Me daba 6 de daño Tal vez Se hubiera llegado Ya que el rayo Eran 3 El arma 2 Bueno Alguien me hará las cuentas Y me lo pondrá En el comentario Como siempre Pero ya sabéis Que el objetivo No es Ganar En sí O sea Bueno Es poder ganar Pero en sí El objetivo De la baraja Es Completar La misión De bajar Muchos Esbirros Sin Perder Ridículamente O sin Tardar 100 años Y bajar Primero Ese No creo Que con ese Quiera gastar Nada Así que No hace Nada Bueno Pues Vamos a Poner Creo que Voy a poner Al Dracar Que sea Un poco Menos Eficiente De maná Una moneda Y que vas a hacer Por tres manás Vale Eso Eso Vale Pues nada Si eso es lo que Quiere gastar El turno A mi me parece Correcto Al quinto maná Me va a limpiar La mesa No te puedes curar Bueno Vamos a ver Vamos a ver Eh Totem Sale el de provocar Sale el de provocar Vamos a ver Vamos a ver Que hace Se va a curar Y va a matarme El tote Imagina Se ha olvidado De atacar Pues creo que Va a ser El momento Ansia de sangre Ciertamente Ya que Hay que aprovechar Estas cagadas Bueno Ganar una Debido a un error No se si cuenta Bueno Seguramente La hubiéramos podido ganar Si no tenía la nova Cualquier otra cosa Yo creo que hubiéramos ganado Si tuviera la nova Hubiéramos perdido Casi seguro Bueno Vamos a echar La quinta y última partida Ya que Son bastante rápidas Aunque Seguramente Esa partida No hubiéramos Bajado muchos bichos De corte bajo Bajado como cuatro Solo Pero hemos ganado Contra un priés Así que Siempre da gusto El pobrecito Tiene que estar Este es el mismo Creo Bueno Ya sabe a lo que voy Así que se va a quedar Una mano A Apropiada Bueno Me voy a quitarse El relámpago En principio Bueno No está mal Creo que voy a empezar Con moneda acaparador Aquí no creo que haga nada Si baja Vale No hace nada Así que vamos a hacer Moneda Acaparador Ya que No puede matarlo Eficientemente Me daría la carta De vuelta Si La moneda Además No la tiene Así que No se va a matar Vale Perfecto Me va a permitir Bajar Y empezar A cambiar De forma Eficiente El problema Como siempre Va a ser La nueva Venga Parador Perfecto Bueno No hay problema Este se va a comer Estoy casi seguro Que se va a comer Un pain Y si no se Pero si se come un pain Prácticamente Eso lo va a poder curarse No No ¿Cómo se te ocurre? No entiendo demasiado Su escuela de pensamiento En ese sentido Me ha dejado Un poco descolocado Bueno Este no le puede tirar nada Este le podría tirar el pain O robo Visión mental Bueno Si pilla el maleficio Va a ser duro Con mi suerte Seguramente Pillará maleficio No No pilla maleficio Bueno Vamos a ver Por desgracia Tiene que hacer Eso Y nova Estoy esperando La nova Ya Como no tenga nova Otro tal Y se cura No está mal Ahí baja Bueno No se cura Vamos a ver Pues nada Aquí Lógicamente Tengo que pasar Por encima de ese No puedo hacer otra cosa Qué pena No haberte robado Antes ¿Qué va a ser lo de simple Vamos a ver Vamos a ver Si saco el down No No saco down Pues si no saco down Voy a tener Qué hacerlo así Nova Ahora no se sube Para de nada Queda un turno Para el mind control Los death No le sirven De nada No lo puedo matar En principio Al siguiente turno Solo puedo pegarle 5 Y se va a curar Casi seguro Robo de ideas Bicho pequeño Ahí está Bueno si Lo voy a poder matar Este turno Imagino Quiero darle A perdón Lo siento mucho Por haber dos veces A lo que no quiero darle Que parece que estoy Riendome de lo otro Que quería darle las dos veces A lo siento Pero le he dado Dos veces a perdón Bueno La verdad es que No sé si cuenta ganar Contra ese sacerdote Ya que parece Hasta jugando Un poco extraño Vale Bueno Yo creo que cumple su función Con esa cantidad De esbirros Brutal De coste Uno y dos De completar la misión Y teniendo la capacidad De ganar Tampoco es que Vayamos a ganar Contra Grandes mazos Y grandes jugadores Bueno con un poco de suerte Imagino que podemos ganarle A casi todo Mientras no sea un mago O un pígaro Y sobre todo Si jugamos más o menos bien Seguro que he cometido Algún que otro error Ya me hincharéis A bucheos En los comentarios Como siempre Así que nada Bueno Este ha sido El capítulo De la baraja De suscriptores De esta semana Como siempre Vamos Intentando variar No mostrar siempre Lo mismo Así que Es interesante Sé que hay gente Que prefiere que sean Solo mazos competitivos Pero para mazos competitivos Aparte ya tengo yo Otras series Así que Siempre podéis verlos ahí Aquí habrá Un poco de todo Mazos Por diversión Mazos con objetivos Muy diferentes A lo normal Y también algún Que otro mazo competitivo ¿Por qué no? Un poco de todo Que la variedad Está al gusto Pues nada Nos vemos La semana que viene La semana que viene